No hay forma, no hay forma. Vamos a hablar con alguien de Santa Fe, tiene 14 años, empezó a estudiar a los 6 años. Toca en la peatonal de Santa Fe el violín. En 2019 el papá a Marcelo no le pagaron, Naguinaldo está por Zoom. Y Dylan, así se llama para ayudar a la familia en la fiesta, fue a tocar a la peatonal de la ciudad de Santa Fe. Dos horas juntó 8 mil pesos que se los dio a su padre. Y fue destacado como ciudadano ilustre de Santa Fe. Se sueña con comprarse un nuevo violín, que sale mucha guita. Y para eso inició una movida en las redes, etc. Había con sus cuatro hermanos. En Santa Fe es fanático de Donato, que es uno de los gamers, youtubers más importantes del país. De Donato. 15 millones de Donato, exacto, de suscriptores. Bueno, vamos a hablar con Dylan. Dylan, buenos días. Buenos días, buenos días para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, Dylan, bien, bien, bien. No te estamos viendo, pero no importa. Estamos charlando. Nos gusta hacer estas historias de alguien que la remó, la rema y va bien, ¿no? En este caso, con este tema que lo estás haciendo autogestivo, que empezó para ayudar a tus viejos y estás tratando ahora de progresar. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa historia de la plata de Naguinaldo? De Naguinaldo. Ok, sí, sí. Bueno, en realidad solamente, bueno, ellos tenían que cobrar el aguinaldo, que es en realidad la mitad del sueldo que cobran ellos mensualmente. Bueno, mi papá en el trabajo. No lo pudo cobrar para esas fechas, no sé por qué razones no lo cobró. Entonces, bueno, los vi medio como angustiados, medio que no sabían cómo iban a hacer porque ya tenían más o menos planeado qué es lo que iban a hacer en las fiestas con esa platita. Y, bueno, entonces yo pregunté si podíamos ir al peatonal, más que nada, para probar suerte o ver qué salía o qué logramos recaudar. Bueno, en dos horas juntamos ocho mil pesos, que en realidad es más de lo que él tendría que haber cobrado. ¿Y qué te dijo tu papá? Cuando llegamos a casa y contamos el dinero, todos quedamos sorprendidos en realidad porque además fue mi récord en la peatonal con menos tiempo y con más plata, digamos. ¿Habías tocado en vivo alguna vez? ¿Habías tocado para otra gente? Sí, sí, sí. He tocado en muchos lugares, en distintos lugares, pero más que nada por invitaciones o también en la peatonal yo muestro mi arte, pero a veces gente que se contacta para que yo toque en espacios en distintos lugares. Pero sí, sí, he tocado en vivo muchas veces. ¿Y por qué pensás que ese día que fuiste a tocar, justamente el día que más necesitabas llevar plata a tu casa, fue el día que más recaudaste menos tiempo? La verdad que no tenemos idea cómo fue todo eso, pero yo creo que porque además en este día la gente era, como que ya salía a comprar todas las cosas y nosotros enganchamos ese día con toda la gente. Estaba, claro, en ese momento estaban comprando todos los regalos y llegamos a juntar esa plata, pero no sabemos por qué hizo. Le quiero preguntar, tu papá dice que está aislado, ¿verdad? Hola Andy, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, sí, contanos vos cómo lo viviste. La verdad que esta sección podría entrar en un marco de historias que inspiran, que motivan. Y aquí estamos con Lizzie, Harry y Evelyn escuchando la historia de Dylan, tu hijo. Y bueno, esto de ayudar al padre salió a tocar en la peatonal, juntó más plata de la que vos tenías que haber, inclusive, incluso cobrado. Y bueno, imagino tu orgullo y emoción en ese momento, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pero Dylan, vos sabés que Dylan es una personita que no deja de sorprender. Ya desde el momento que se hizo viral la primera vez con 10 años, creo que ahí fue donde empezó toda la magia de Dylan y hasta el día de hoy se sigue manteniendo casi de la misma manera. ¿Por qué se hizo viral la primera vez? La primera vez se hizo viral por un video, porque él sale de un proyecto social de acá del barrio donde vivimos, de acá de la ciudad, en realidad el proyecto, al cual sigue asistiendo el día de hoy. Hace siete años que transita en el mismo proyecto de Dylan. Y una vez una maestra le escuchó tocar la versión de Despacito, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee en ese momento, y lo quiso filmar y lo filmó ahí en el patio de la escuela. Y después lo tiró en las redes y viste cómo son las redes hoy por hoy. Entonces tuvo la... Sí, sí, esa fue la primera vez. Y después, bueno, después fue hasta el día de hoy creo que fue una seguidilla que, bueno, gracias al momento de hoy por hoy que, bueno, se le dio una mano, hubo mucha gente que se copó en ayudarlo, viste, todo lo demás. Después, bueno, el tema de Twitter para Dylan, hoy Twitter es un arma fundamental. ¿Y cómo te llega el tema del violín, Dylan? Porque me imagino que un montón de pibes quieren tocar, no sé, la guitarra por otros que arrancan ser, no sé, DJs. Capaz, claro, tocar algún instrumento que te permita meterte en una banda. No sé, el violín es como medio poco convencional. Te veo, aparte, con una remera del indio en el Zoom, no sé, me interesa saber cómo te llegó el violín. Sí, en realidad el violín solamente se dio porque mi hermana ya tocaba anteriormente y empecé a hacer lo mismo. Yo estaba por empezar la primaria y como en realidad yo no sabía qué es lo que quería hacer o a qué quería dedicarme en realidad, solamente mi hermana que ya tocaba, yo lo hice por ella y además porque justo tenía la edad necesaria para yo poder empezar a tocar el violín. Entonces empecé en los seis años. Dylan, ¿podemos escuchar un poquito despacito, te animás? Un poquito, o de lo que quieras, ¿no? De lo que quieras en realidad. Sí, sí, sí. De lo que quieras en realidad. ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! ¡Bravo! Claro, esto a los diez años se hizo viral, un santafesino tomando Despacito en violín. En violín. Viral, espectacular. Y Evelina aguantándose de perrear, ¿no? No, sí, cantando. Y me imagino que te habrán contactado de todo el mundo, ¿no? Dylan, le pregunto a vos y a tu viejo. Sí, sí, sí. En ese entonces era nuevo en todo esto y había cosas que no sabía. Por ejemplo, yo era muy chiquitito, pero sí, hubo bastantes contactos. Muchos medios vinieron acá a casa a hacer entrevistas. Pero sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Y a vos, ¿qué te gustaría? ¿Quién te mueve a vos? No sé si es un referente, no sé si del violín, de la música, de los medios, de YouTube, ¿de dónde? ¿Quién te gustaría para conocer? Ah, lo dijo al principio, bueno, del saludito de Donato. No sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Sí. ¿Quién será? Porque él dijo que un tal Martín le dijo que me salude a mí. La verdad es el saludo. Pero no sabemos quién es Martín o qué pasó, pero... ¿Te saludó, Donato? Tuve un saludo de un youtuber bastante reconocido. Claro. Que vos admirás. Bueno, ¿soñás algún día conocerlo? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, bueno. Bueno, como siempre acá tratamos de hacer algo. Algo. Algo, una sorpresa. Algo lindo. Porque este pie se lo merece, porque ayudó a los padres. Nos gusta ayudar al que ayuda de alguna manera. Así que tenemos en línea a Donato. Es muy difícil hablar con Donato. De Donato, por favor. De Donato. Pero él le dice Donato. Pero él le dijo Donato. Yo te digo lo que dice acá. Bueno, pero él le dijo Donato. Bueno, Damián... No, ese es otro. De Donato. Damián Centeno tenemos en línea. Vamos a ver quién es. Damián, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien. Acá estoy con Harry, con Lizzy, con Evelyn. Hola. Y con Dylan del otro lado y su papá, que está del otro lado del Zoom en Santa Fe. Un crack, un crack Dylan. ¿Lo escuchaste? ¿Viste lo que es? Sí, sí, sí. Es un maestro. Sí. Bueno, la verdad que queríamos hablar con De Donato, pero sabemos que es muy difícil. Pero por ahí, ¿vos lo conocés? Sí, sí. Obviamente es parte de mi familia, digamos. Hoy en día somos los dueños del equipo de Nahuara Team, que es un equipo de deportes electrónicos. Y soy su manager también. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ayer de Donato! Atención. Mirá la cara y mirá la sonrisa de este pibe. Sí, ya está. Y Damián, este se lo ve sonriente, se lo ve sonriente al pibe. ¿Y qué podemos hacer por Dylan? Dejame decir algo. Hablar con Donato no es difícil porque él está en un papel de estrella o algo por el estilo. Es difícil porque para los youtubers hoy, ahora, en este momento, son las 12 de la madrugada. Claro, claro. Son las 12 de la madrugada y él además es muy tímido, aunque no parezca. Sí, Dylan dice que sí, Dylan dice todo que sí. Escuchame, ¿y qué podemos hacer por Dylan? ¿Qué podemos hacer por Dylan? Mirá, nosotros dentro de un poquito estamos por viajar. Nos gustaría conocerlo, obviamente. Estamos en un contexto, ¿no? Que por medio de la pandemia además, no sé cómo podríamos hacer para juntarnos un día. Estaría buenísimo que Donato lo conozca. Y quizás poder colaborar, hacer algo juntos, ¿no? ¡Upa! ¡Era! Atención, la cara del pibe. ¿Cómo está Dylan? ¿Cómo viene recibiendo esta propuesta? Últimas palabras. Ah, sí. Me encantaría, me encantaría. Bastante espectacular. Si participar en algún directo o algo por el estilo, estaría buenísimo. ¡Upa! 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 Vos no lo ves, que nosotros lo estamos viendo por Zoom, está todo nervioso sacudiéndose para todos lados. El papá también. Sí, el papá también. Vos pensás que además que Donato, te diga, para un directo, es como... Es un montón. Es el colón para... Claro, Dylan. Así que, espectacular. Bueno, Damián, lo dejamos entonces que se produzca esto, este encuentro. Sí, 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 sí. Ahí hablo con Diego y vemos cómo vamos a hacer. Dale, lo vamos a juntar ahora los datos para poder hacerlo. ¿Estás contento, Dylan? Sí, bastante. Ay, qué lindo. No, está nervioso. ¿Puede un segundito? Si no, molesta. Sí, dígalo. Leí en una nota que decía que a Dylan se le rompió un parlante, puede ser, y estaba con una plata. Ya lo tiene. Upa, upa, upa. Nos gustaría hacerle un regalito. Uy, ya. Sí, sí, al barranco. Te podemos regalar un Marshall. ¡No! ¡No! ¡Dal Marshall! ¡Uy! No sé si podía decir la marca en vivo. Ya lo dijiste y está bien, pero ojalá, si para la gente que está viendo un caseta o por lo menos síganle enfocando la cara del pibe porque la verdad que está espectacular y el padre se puso nervioso, agarró al perro. Y está bien. Qué buena onda, Damian. Espectacular. Dilan, decía algo. O el padre, algo, porque la emoción, esto nos está cagando toda la nota, tu emoción. Sí, no se está cagando. ¿Estás bien, Dilan? No, no, no. No lo puedo creer. Bueno, esto pasaba. Es la primera vez que Dilan se queda. ¿Se queda sin palabras? Es la primera vez que Dilan se queda sin palabras. Ah, qué lindo. Totalmente porque si bien Dilan se tilda y no habla, pero esta es la primera vez que lo veo tan nervioso y tan contento porque sé que es producto de la felicidad. Qué bueno, hermoso, hermoso. Bueno, vas a conocer a Donato, vas a estar en algún vivo y además los chicos generosamente, Damian Centeno, quien es su manager y además tiene un equipo de eSports, te va a regalar un Marshall para que puedas conectar de alguna forma con un micrófono a ese violín y que explote la peatonal de Santa Fe. Un abrazo grande, Damian, gracias por la generosidad, un abrazo enorme, saluda de Donato, esperamos conocerlo también algún día. Dilan y el papá, un beso grande, chicos. Besotes. Besos. Gracias. De verdad. Muchas gracias, muchas gracias, Andy. Y a todo el equipo. Gracias. Qué lindo, hermoso. La emoción, Pedro. La emoción. Qué lindo. Encantó. Gracias, Damian. Gracias, chau. Me encantó. Me encantó porque además se quedó, se quedó atislado, Dilan. Sí, 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 sí. No podía creer. Se trabó. Se trabó, no, no. Exacto, no, no. Qué bueno. Si alguien, Evelyn, si alguien prende la radio a esta hora y dice, che, hoy no lo pude ver, ¿qué pasó? ¿Hay algún? Se puede, se puede. No. No. Gracias.